Mira, ya que se ha puesto en temas personales, ¿qué haces un día que no tienes ni concierto, ni actuación en ningún sitio, ni tienes que ir a ninguna entrevista, ni promoción de disco? ¿Qué haces un día normal? Nada. Ay, no me lo creo. Te lo juro, si la persona más feliz del mundo me pongo mi pijama... No. Sí, sí, perdón. Socorro. Te lo juro, te pongo mi pijama y sí, pero un pijama bonito, ¿eh? Ah, bueno. Por eso. Bueno, siempre con un poquito de... No, un pijama, ¿no? Pero antes es que boxeo o algo así, ¿no? Sí, yo entreno. Le estoy diciendo si no salgo, yo juego al fútbol, voy al gimnasio, me gusta jugar al tenis, al padre, a todo lo que haya, y boxeo. Pero si no, tengo que tampoco, ¿no? Un día que llego a casa de esta. Llego a casa, estoy con mi mujer y yo me pongo en mi pijama, enciendo la chimenea, y nos vemos una película y estoy sin hacer nada, todo el día tumbados ahí en el sofá. ¿Y no te vas nunca de marcha? No, no, ya sé. No lo creo. No, te lo juro. No, porque se dice de ti que también tienes fama de ser un tío... Bah, tenía, tenía fama, pero cuando nunca me ven por ahí no pueden seguir diciendo que... Yo me gusta hacer cenas en casa con los amigos, a mí lo de las discotecas me paterulla un poco. ¿Cocinas tú? No. Vale. Sí, bastante malo. También no me he inventado las espumaderas con alargador y entonces, como hago así, no llego y eso. Perdonad por el micrófono que se me cae todo. Y entonces es un poco... soy un poco torpe con el tema cocina. Como siempre me cocinaba mi mamá... Ya. Perdona, veus ahora que no tengo un... Tornad al tema de la marcha, de salir, salías antes. Cuéntame, yo tengo como curiosidad para saber cuál ha sido la fiesta más impresionante y alocada a la que has asistido. No, o sea, no, pero ahora desde que sí he conocido, antes en la discoteca Estadio, que es la discoteca de mi pueblo, eso sí que eran brutales. No, desde que ets con agud. Alguna llocadís, yo que sé. Es que son bastante serias, las fiestas a las que acudes ahora son que tienes que ir ya, pero empezando, porque ya es pajarita y ya estás en maldito. Y la imagen, ¿no? No puedes perder... Luego, la comida suele ser bastante escasa, como se queja bien revilla. Puede ser muy bonita, muy decorada y, vamos, precioso, pero que vale más salir con un bocadillo de mortadela ya merendadito de casa. Y antes de ser famosa sí que te ibas de fiesta, discoteca, casadas a las tantas, a hacer y tal, también, sí. T'interessa molt. A hacer no era. Cogíamos y nos llevamos de botellón. Permeteu un moment, que tenim aquí darrere, gent que el coneix millor que no pas cap de nosaltres, el David Bustamante. Tenim fans que estan amb el Jordi Gracia. A veure, Jordi, explica'm. Doncs mira, jo la veritat és que els anava a preguntar què és el que té David Bustamante, però té un encant que m'estic quedant jo mateix encandilat. Però, en fi, més enllà d'això, aviam, como cantante no como persona, eh? Què té aquest tio, què té? Bueno, ya su personalidad resalta, es algo impresionante y más cuando escucha este último CD es que no falta de nada. Continuem. Vale, personalidades, què més? Bueno, y después también que se lo ha currado mucho, no como estos, que hay algunos que ya lo tienen todo hecho, y él se lo tiene que currar para llegar hasta donde ha llegado. ¿Tú qué opines? Jo que ho té tot. Que ho té tot, eh? Que te seria l'argument, que ho té tot. Sí, sí, si no, li faltaré de nada. Un elogi. Jo la seva veu. La seva veu? Sí, com canta. Com canta, eh? Sí. Vale. He sentit que l'hem dit guapo només arribar, però ningú es sabien que sigui guapo, aviam si ell comparteix aquest... És guapo? Bueno, a part d'unes altres coses, jo també comparteixo la mateixa veu, doncs que és impressionant, i realment amb aquest últim CD també ho ha demostrat. Has dit que comparteixes la mateixa veu? Bueno, aviam. Aviam, aviam, aviam. Arrenca't, David. ¿Crees que se puede arrancar a cantar una canción este muchachote? Sí, ojalá que se arranque. Va, venga. Bueno, si no me acompaña... David, decide que me acompaña. Va, va. ¿Cuál? A ver. No el veig, no el veig. Bueno, ma, es de llasta, ya no marcha't. Bueno, la que me digas. ¿Cuál es que veus el filo de la realidad? Joder. Una antigua, dos hombres y un destino. Dos hombres y un destino. Por el amor de esa mujer, somos dos hombres con un mismo destino. Y aunque me digas que ella es para ti, y aunque seas mi amigo, luciré. No, 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 no. No, tú no, pero conoces bien la cantidad distinta que hay de manera de abrochar, desabrochar. ¿Conoces todos los sistemas o no? Bueno. ¿Y puedes hacerlo con una mano, rápido y elegantemente? Sí, creo que sí. ¿Sí? No, 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 a mí no me mides. A ver, Teresa, perdona un moment. O sigui, ya te ha tret las botas, ahora te ha tret el sostén. No, no, me lo he traído, no. Pero claro, ya te has informado que tú puedes traer todo bien. Ya, por esto es que... ¿Con dos dedos? Con una, mientras con la otra vas acariciando. Perfecto. Totalmente. Quedan tres minutos, ¿eh? Tres minutos. Es que ya sabía saber esto de la realidad. Ah, David, tú cantaste en la tuna, ¿no? Sí. ¿De Cristo Rey era? Sí, en el colegio. Cántame algo, ¿cómo es lo de...? ¿Cómo se canta en una tuna? ¿Qué cantabas? Gravelitos. Claro, eres una guitarra, no sé. Pues gravelitos, cantaba canciones típicas de... ¿Cuál era tu hit? No sé. Es que yo cantaba todas, era el solista. Y entonces cantaba también canciones regionales como... Todas las canarias son... Como ese teide gigante, mucha nieve en el semblante, y fuego en el corazón. Y fuego en el corazón, tú me las canarias son... ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Esto es un beso de voz! ¡Eh, qué voz! ¡No cantabas un poco! ¡Qué va! Los tóneros solo pasan el platillo. Y están todos videos calcos. Sí, me acuerdo que me daban 5.000 pesetas y, ¡hombre! Alicinaba yo. David, ¿por qué ha caído el David de tu nombre, de tu disco? Bustamante. Porque hay muchos Davides. Y porque creo que al final todos me conocen por Busta, Busti, Bustamante... Y es el apellido que me dio mi difunto abuelo, en paz descanse. Gracias a Dios tengo a los otros tres. Y un poco, pues, en honor a él y a mi tío de apellido. El apellido de la parte de mi abuelotito, pues, por él. David ya sabe todo el mundo que me llamo. Y además es una parte separada. Ya Bustamante forma parte un poco de mi vida artística. Y me gusta que me llamen David. Es la marca. David, en mi vida personal, una vez yo salgo del escenario, me gusta que me llamen David. Muy bien. Flora, última pregunta, ¿eh? Una pregunta. A ver, yo, desde que saliste de hotel, te he visto muchos cambios físicos. ¿Te acordás? Estás más delgado. Pero te veo algo en la boca. ¿Te has hecho un blanqueo? Sí. ¿Vale? Ya está. Es que te lo veía y digo, sí o no. ¿Cierto o no? ¿Pero mejor? Yo creo que sí. ¿Milló? Mejor, sí, sí, sí. Es que estaba pensando en hacérmelo. Sí, que lo coneixes bien, ¿no? No, me lo has contado. Yo me fijo un soft detallista. Es detallista. ¿Quieres fijar cuán cantaba, cómo estaba? Sí, sí, estaba muy poco oberta, ¿no? Mira qué carona. Gracias por venir. Qué pena, ya. Te voy a presentar en este alfilo de la irrealidad. ¡Oh! ¿Puedes decir una cosita? ¿Puedes decir una pequeña cosita? ¿Puedes decir una cosita o dos horas? Así que animo a la gente que nos está viendo a que se acerque a ellos. Doncs a dos quarts de ser Corte Inglés Diagonal, si voleu que us assignin aquests discos i totes les fans que se n'anien corrent amb el Bustamante cap al Corte Inglés Diagonal. Vull que dir que las fans no el meseguin, porque es verdad que cuando acabas d'aquestes duras horas de signar... ¿Te toquen mucho? ¿Surt, eh? ¿Te toquen? ¿Pellicado, mordido? Sí, sí. Es además una parte muy especial porque es donde yo veo a la gente y además hay contacto personal. Nos abrazamos, nos besamos, nos queremos, nos adoramos... Y ya va, ¿eh? Y ya va. Y no nos quitamos la bota ni el sostén. Muy bien. Bustamante. Gracias. Gracias. Gracias, ¿eh? El Bustamante. Están comentando ahora las preguntas que les han quedado. Podría haber preguntado esto. Podría haber preguntado esto. Ahora, ¿me conecta con la Raquel? Que son tres quarts de seis. Y que voy a conectar con ella. Porque nos situo y supongo...